Gerardo Ortiz Natalia Vámonos Llegas y me tocas el cuerpo Y te llevas mi alma Bien sabes lo que siento Me ilusionas, me juras Sin algunas perjuras Que soy yo tu deseo Y tienes un sabor a mentira Que seduce mi vida Eres tú tan divina Y me hierva tu aliento Y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzas la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía Que bonito suena mi Natalia Gracias Gracias Llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzas la vida Que me endulzas la vida Eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía Es mejor que me vayas contando En que tiempo fuiste mía